Bueno, creo que nosotros vamos a explorar un poco de esta página de eBird, explorar datos. Vamos a cambiarlo a español. Ah, Big Day. Estamos invitados a una discusión de Global Big Day. Simplemente para mostrar algunos ejemplos de las cosas que están abiertas a todos. Estos son más que todo visualizaciones de datos. Y la mayoría de cosas aquí, todos que vamos a ver ahora, son antes de que hacer un modelo. Entonces, todo eso son parte de base de datos simples. No estamos controlando por esfuerzo ni nada. Entonces, y después este como 30, 45 minutos, algo como así. Y después creo que nosotros, bueno, yo me gustaría saber cuáles son los conceptos y las cosas que deben discutir mañana. Y podemos charlar un poco sobre los temas para que nosotros podamos aprender qué debemos preparar para mañana para que todo estar mejor. Entonces, este es el parte de eBird que es más divertido. No tiene que tener cuenta ni nada. Cualquier persona en el mundo puede ir a este sitio. Y ahora tenemos más que 2 millones de personas que van alrededor del mundo que van a estas páginas cada mes. Entonces, este es muy, muy popular entre algunas personas. Y pueden, bueno, vamos al principio. Una cosa divertida es buscar fotos y sonidos. Entonces, pueden buscar, pueden ver que ahora tenemos más que 4 millones de fotos que están en la base de datos de Macaulay Library. Entonces, pueden elegir cualquier especie como bar-crusted ant-strake o algo. Y pueden verse que solamente tenemos 50 fotos de esta especie. Otro. Y pueden ver en algunas maneras diferentes. Depende del tipo de pregunta que tienes. Y hay muchos tipos de, pueden, ¿cómo se dice? Sort. Ordenar por calidad. Y también puede limitar solamente los sonidos. LNS catalog number 195512. Y cualquier persona puede decir la calidad. No, 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 no. es tan mala entonces como medio algo. Y esto es importante porque para nosotros usualmente personas quieren escuchar lo mejor que hay y desde que cada día hay personas que están entregando más datos y más datos es importante hacer ese tipo de decir la calificación. Y hay un montón de filtros. Pueden elegir todos los aves de como Antioquia. Entonces pueden ver que hay más que dos mil fotos. Y este ahora está incluyendo los videos pero tal vez solamente queremos ver fotos. Entonces hay muchas maneras de ver qué está dentro del base de datos. Bueno, regresamos a esta página de explorar una localidad. Y hay muchas páginas diferentes aquí. Este es un resumen de todos los datos que tenemos. Entonces estos son los últimos. También pueden buscar el primer registro. Hay muchas maneras de interactuar con el base de datos. Este es mi favorito, el listado ilustrado. Y esto lleva, vamos a… Esto dura mucho tiempo porque hay tanta información. Ahora lo que está pasando porque me parece que no había alguien antes hoy que perdí por esta página. Entonces Ebert está en el proceso de ver cuáles son las mejores fotos y también lo mejor canción o llamada o sonido que tenemos. Y todos van a ir aquí. Entonces ese es como un resumen de las especies. Entonces tenemos… Entonces tenemos… La mayoría sí tienen fotos. Entonces podemos ver solamente las fotos, las especies donde sí existen fotos o también podemos elegir las especies que no tienen. Entonces este es muy interesante para nosotros porque… Y también para las personas que están colectando datos. Porque pueden ver si estás planeando un viaje a un lugar. Pueden ser… Ah, ¿cuáles son las especies donde no hay ningún foto o tal vez no hay una grabación de la de allá? Entonces es muy divertido para los… Como pajareros a usar este sistema para ver cuáles son las especies donde hay menos información que está conocido. Y también es un poco útil para que puedan ver como la… Y todas las fotos que están aquí vienen del lugar. Entonces todas esas fotos son de Colombia. Esto no quiere decir que no hay una mejor foto de Black Belly Whistling Deck tal vez de Costa Rica. Pero esta es la mejor foto aquí. Y por eso es como un juego entre los fotógrafos a tener la mejor foto. Y esto es importante para nosotros a tener un sample size que está muy robusto. Porque cuando tenemos más samples, muestras, es como cualquier tipo de ciencia. Necesitas muchas muestras para hacer más cosas. Entonces, hay mucha información. Este es muy útil porque también pueden ver que hay algunas personas que están entregando información de especies como Egyptian Goose que no son nativos, pero están aquí. Pueden ver la última… La última vez cuando cada especie fueron reportado y de quién. Y si tal vez no conoces a Daniel, pueden tocar aquí… Y ahí está. Y también cuando estás en esta página pueden ver todas las últimas fotos de él y las últimas listas y todas mis reuniones de mis amigos. Sí, es como un Facebook de pajarreros. ¿Hay formas? A veces en un encuentro un registro que el doctor tiene dudas o quiere comunicarse con la persona. ¿Hay formas de que uno pueda comunicarse con esa persona? Sí, este está en construcción. Nosotros tenemos que tener un sistema de reglas diciendo con quién podría comunicar. Ahora, sí, la única cosa que podría hacer ahora es que… Sí, yo pensé que este no es un rufus-throated tanager. Yo estoy seguro que sí es. Pero yo puedo reportar y en esta página va a decir… ¿Esta es especie incorrecta o tal vez es algo malo? Pero lo que queremos hacer es crear una comunidad más amplia con conexiones a personas. Porque hay en muchos lugares, como en Honduras, pero creo que aquí en Colombia también, donde hay muchas personas que están trabajando con turistas que usan esta página para encontrar clientes. Entonces, muchos… Cuando Viviana está hablando del Yucatán Jazz, ellos están haciendo su monitoreo por muchas razones. Pero una de las cosas que no eran… Cuando estábamos… Cuando Canabio estaba pensando en este tipo de ciencia comunitaria, ellos no… Ellos no… Nosotros no tenemos esta página de… de perfil… de perfil… Y después, ellos usan… Yo puedo… Creo que puedo buscarlo para mostrar un poco mejor. Pero si vamos a… A Yucatán… Muchos de los pajareros que están… No sé qué está pasando… ¡Claro! 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 En esta página pueden ver los top e-birders, y eso quiere decir las personas que entregan más listas o especies. Entonces, pueden ver que el Yucatán J. Birders Club tiene una posición muy, muy alta. Entonces, muchas de las personas que están pensando de ir en vacaciones van a esta página para ver cuáles son las personas que están muy activos en un lugar y tocan aquí. Pueden ver como el Yucatán J. Birders Club y pueden ir a su propio sitio. Entonces, hasta ahora nosotros solamente tenemos links a otros lugares para hacer las comunicaciones, pero lo que queremos hacer es crear este tipo de comunicación adentro de Y. Birders Club, porque ahora es un poco complicado. Perdón, Chris. ¿Cómo es eso de clubs? Es un usuario que no es una persona, pero tiene que pertener. ¿Quieres explicar cómo es eso de él? Sí, este es parecido al ejemplo de la mañana. En este grupo, ellos están compartidos con un club más grande, porque todos están haciendo un monitoreo especial, y para tener todo junto, ellos están compartidos. Este, en realidad, nosotros sabemos que no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, lo que queremos hacer es tener un concepto de proyectos, y alguien puede crear un proyecto. Entonces, si usted es un biólogo y quiere trabajar con un grupo de ciudadanos, de algunos bird watchers, pueden crear una página de un programa, y pueden usar cualquier tipo de protocolo. Entonces, puede elegir que quiere usar el sistema de protocolo de ProAlas, porque hay más información y es más útil. Entonces, lo que queremos hacer es que personas puedan decir, ah, ok, yo estoy buscando, yo uso eBird cada día, pero quiero hacer más con eBird. Entonces, me gustaría buscar oportunidades para hacer más, como cosas más formales, que están en más uso con la comunidad de científicos, o tal vez con el gobierno. Este no existe ahora, pero es una idea que está en algunas cabezas, alrededor del mundo, en realidad, y quiero hacerlo aquí, porque este es un poco, vale y sirve, pero no es perfecto, porque tienes que compartir con una lista de un grupo, y es un poco más duro, que es lo más difícil que deben ser. Entonces, regresamos a... También cuando estás en un país, pueden ver de los hotspots o sitios de interés, cuáles tienen las listas más grandes de aves. Entonces, vamos a ir a Colombia. Entonces, pueden ver algunos de los lugares interesantes. También las regiones mayores. Y pueden verlas por listas. También es muy interesante ver los lugares donde no hay mucha información. Cuando yo estoy observando aves en Nueva York, usualmente voy a esta página para ver cuáles son los lugares donde no hay información, porque es más divertido ir a un lugar que no está bien conocida. Pero se depende de la persona. Hay algunos... Chris, cuando vamos a ver, como en un rango más chiquito esto, ¿te acordás que cuando estuvimos en Global Big Day preguntábamos, por ejemplo, por ciudades? Como un poco más... Ir más al detalle, porque estamos solamente hasta departamento. Sí, lo que tenemos que hacer es que... Y podemos charlar un poco después, porque tenemos un concepto de subnational two layers, un nivel un poco más bajo, y nosotros podemos usar estos porque sería mucho más interesante, más local. Era buena idea. Yo quisiera evaluar un poco, no sé, construir un modelo de nicho del copetón, sonotricha capensis. ¿Cómo hace uno para descargar los datos? Ah, ok. Este... No aquí. De ver y explorar datos, hay un link que está aquí, descargar datos. Va aquí y... Yo tengo permiso para bajar datos porque soy yo. Pero... Muy bien, muy bien. Pero tiene que... ¿Cómo hago para hacer? Explicar un poco sobre qué va a hacer con los datos. Y nosotros usamos esto para el financiamiento de eBird, porque nosotros podemos mostrar al National Science Foundation que esta base de datos no está usada simplemente en el grupo de Cornell, pero la audiencia de científicos que está usando el base es muy alta. Aquí hay dos bases de datos diferentes. Este, la primera set de datos básicos, es más simple, y solamente tiene la base de datos que están en eBird. No tiene... ¿Todos los datos? Todos los datos. Y si uno quisiera el de una especie. Sí, y si quieres solamente una especie. Sí, sí. Toca aquí. Todas las especies o puede... Pero es importante entender la diferencia entre las dos bases de datos. Sí, voy a explicarlo ahorita. Ok, vamos a... Dame un rato para explicar la diferencia, porque este es muy básico. Este puede usar por algunas cosas para... Pero, usualmente, para la mayoría de ciencia, como si estás haciendo un niche model, es mucho mejor usar este, porque este también incluye todos los ceros. Entonces, si bajas una especie de aquí, solamente va a recibir los conteos de uno, bueno, de un X, de uno o más de uno. Pero con este, nosotros pasamos mucho tiempo para mejorar los datos a... Zero fill, todos los checklists que eran completos para decir que esta especie no estaba allá. También, este tiene mucho de los covariates que nosotros usamos de NASA. Entonces, hay información de climático, hay información de habitat, hay información de frag stats. Entonces, hay... Algunos pueden ver la mezcla de fragmentación de habitat que está alrededor del punto. Hay mucho, mucho más información aquí, de aquí, pero se depende de su experiencia. Este es bastante grande. Tiene que usar algo como R. y hay un package para L que se llama AUK, que pueden usar para hacer más... Hay muchas funciones en L que necesitas que hacer para elegir su región de interés o algo. Entonces, con este paquete de L que se llama AUK, es una manera de hacer algunos de los... Es que es la base muy grande para manipular el enebre directamente. Entonces, hay que hacerle... Había que hacerle un procesamiento aparte, pero ahora este paquete evita que no tenga que usar otro programa. Entonces, el mismo día le habla con este otro programa, hace ciertos filtros, entonces ya tienes una base de datos manejable en L. Y una vacuña ahí, con Carlos Esteban Lara, vamos a dictar un cursito de R que está enfocado a esto, del asado, pues, yo les aviso cuando todavía lo estamos organizando. Entonces, con el set de datos de referencia, es... es que ahora ellos están dos veces cada... O no, una vez cada año, nosotros tenemos que repost. Y ahora estamos en proceso de... desde que el base de datos de... bueno, para Colombia, tenemos más que... creo que doble en el último año la cantidad de información que tenemos en Colombia. entonces nosotros ahora estamos haciendo todo el trabajo para vincular el base de datos de NASA y otros de agua y otras cosas que son muy útiles para algunos modelos. Esta está en proceso y creo que en como una semana, tal vez dos semanas, van a estar aquí otra vez. Pero puedo mostrar un ejemplo de... con los set de datos básicos. Pueden elegir una especie como bar-crusted, ant-strike y región-colombia y todas las fechas. Esta opción puede incluir datos no revisados. Esto quiere decir que hay un proceso de verificación de los... de los datos que estaban... conteos más... que estaban arriba del nivel del filtro. Pero a veces este proceso dura un poco de tiempo más que queremos. Entonces, si quieres, pueden incluir datos que no eran revisados. Pero no voy a hacerlo. Y enviar solicitud. Y después va a recibir un correo con un link para descargar datos. Cuando uno descarga las listas, pues una sugerencia es que salgan separadas en columnas del nombre científico del nombre vulgar en inglés. Pues el nombre en inglés porque pues para uno utilizarla pues es mucho más práctico. Siempre salen pegadas el nombre científico con el nombre vulgar y el nombre... y salen números de individuos. O sea, en el campo en el Excel cuando uno lo baja siempre sale todo junto a la información. Todos tenemos ese problema, ¿cierto? A mí me sale separado. Si uno lo tiene configurado con nombre científico y nombre vulgar le salen... si uno lo baja hasta desde la propia cuenta de él, No, no lo baja de acá. Si uno lo baja de acá, aquí todas las columnas vienen separadas. Sí, este es diferente porque este está... Este está procesado. Sí, este está procesado y la otra es cuando estás bajando de bar charts o tal vez de una lista suyo, pero cuando estás bajando toda la información está en columnas diferentes. Digamos, este no viene así, si es más de los bar charts y depende de cómo usted tenga la información suya configurada que ahí es donde viene medio ocupado así, pero eso se fácilmente se separa en columnas pero cuando viene aquí ya viene todo su columna separada. Sí, cuando bajas de aquí solamente usamos los nombres científicos y nombres ingleses porque tenemos... ahora tenemos como 40 conceptos de idiomas para las aves y para poner cada idioma diferente en este no sirve para mucho desde que muchas de las personas que están bajando de aquí son científicos y usan buenos nombres científicos. Bueno, hay una cantidad de... Este es un poco divertido. Nada más que divertido. Pero no sé si... Es que nosotros estamos a punto de tener una nueva versión de eBird que va a estar listo en como un mes más o menos. entonces hay algunas páginas tal vez incluyendo este que está en el proceso de ir a un nuevo lugar. Entonces, no sé si está... Es un poco difícil a ver. No sé qué está pasando. ¿Qué significa eso? Ah, Tim. Es que está en una página sin seguridad. No importa. Es algo que yo tengo que arreglar con mi equipo técnico. Pero ve qué está pasando. Sí, hay dos tipos de páginas. Cuando no tiene ese no estás en una página seguro y los browsers nuevos no le gustan cuando no están en una página seguro. Entonces, no vamos a jugar con este. Estas especies en la mira no valen para nada para científicos, pero esas sí son muy interesantes para las personas que quieren ver aves nuevos. Entonces, yo puedo ir aquí y decir que voy aquí en octubre y me gustaría ver los aves que serían nuevos para mi lista mundial. Y puedo mostrar las especies. También puede buscar cuáles son las especies que fueron vistas que no tienen fotos, que usted no tiene fotos o audios. Entonces, estos son los lifers que son los más fáciles para mí a ver alrededor de aquí. Es algo divertido más que todo para, pero es muy interesante cuando estás planeando un viaje para ver tengo que estudiar ese Red-Bellied Grackle y Pillage Flycatcher y Golden Fruits Red Start y Spillman's Tapaculo. Y después puede ir a una mapa para ver exactamente dónde podría haber un Red-Bellied Grackle. En estos mapas hay cuatro cosas diferentes. Los lugares que están en rojo son los hotspots y cuando tiene este fuego. Los azules también son hotspots y los chiquitos que no tienen fuego son localidades normales, personales o just normales. Y los que están en rojo significa que esta especie fueron observadas ya en los últimos 30 días. Entonces, pueden usar esta información para ver que estos son los lugares donde tal vez yo debo ir aquí o tal vez aquí. Y si tocas pueden ver exactamente quién y cuándo y también pueden ir y ver la lista de aves. y aquí también. Como pueden ver todo está muy conectado en eBird es muy fácil ir de una página a otra página y por eso también es un poco fácil estar perdido en eBird. Entonces, si estás perdido vaya a ver y explorar. También tenemos alertas y mapas de distribución, sitios de interés. Hay mucha información aquí. También pueden ver conteos máximos, tables de tus datos. Estos pueden ser muy útil para si quieres bajar su información para tal vez un conteo de Navidad o algo como así. Si estás compartido toda la información a una cuenta, pueden ir aquí y busque el noche o el noche busca lo que quieres, un reporte anual, semanal y la fecha y pueden bajar toda la información de aquí también. Esta página de mi eBird, esta es la más popular página en todo el eBird. Nosotros pueden ver los números de hits y personas pasan más tiempo en esta página de cualquier otro tipo de página que tenemos. Y es muy interesante porque cuando nosotros estábamos hablando de construir una página como así con nuestro Board of Directors en el laboratorio, ellos me dijeron, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Esos no son ciencia, eso no vale para nada, eso es todo birdwatching, ¿por qué estás trabajando tan duro con esta página? Y Brian y yo y el equipo dijeron que bueno, esta información de listados es muy importante a los pajareros porque ellos quieren ver su lista y hay tantas maneras de ver su lista y entonces es muy interesante ver que esta página que simplemente dice la cantidad de especies y pueden ver cuántas especies que han visto en algunos aquí es mi lista de Colombia ocho especies hoy pero pueden ir a cualquier aquí solamente estoy con mis datos y mis fotos y tengo muchas fotos pero es un poco divertido a ver yo estaba con Juan Ortiz y mi esposa también yo puedo ver todos los Southern Lapwings que he visto en Colombia hay muchas maneras de interactar con tus propios datos y este es muy interesante para las personas o también si se usan ese sistema para un proyecto es una manera de ver por un nivel muy alto de más o menos cuántas veces ha visto como un Southern Lapwings qué más Viviana algo más que debo mostrar sí en en la sociedad nosotros queríamos tener digamos un mapa de todas las localidades donde se hicieron observaciones en el eBird el día o también mirar todos los sitios en Caldas en el departamento donde se han hecho se han reportado registros puede uno ver ese mapa no supimos cómo si no tenemos algo exactamente como así tenemos algo un poco parecido explorador de sitios de interés tenemos que esperar para CSI G-Static ¿Ahora es una especie común puede ver a dónde se ha visto y a dónde no se ha visto puede ver en explorador una especie puede ver todos los sitios donde se viste y se viste pero esto digamos todos los puntos donde se hicieron observaciones ese día hay que bajar uno lo puede poner por bien pero uno puede bajar también los datos que uno puede ese día ese día como que todo lo que se ve ayer pero no va a estar en esa ley no baja se actualiza cada otro mes creo si cada mes estos cuadras significa que la cantidad de especies que fueron visto en esas cuadras entonces pueden ir al nivel de hotspot y este rojo no sé qué es pero un kimba pero este es solamente los hotspots y solamente la otra opción es que podrían ir a mapas de disolución y como algo muy común como urs collared sparrow este es un mapa de frecuencia y quieren decir que la porcentaje de los checklists que fueron enviados a eBird que si tiene un rufous colored sparrow entonces pueden ver la diferencia entre donde tenemos datos que está en gris y las mapas de eBird que están en como azul el background color entonces nosotros podemos decir con un poco de confidencia con tiaza que no están aquí aquí no están en estos lugares pero hay algunos lugares en el Amazon donde no tenemos datos y no pueden decir porque no hay registros entonces este es del nivel muy alto pero también podemos ir un poco más ahora vamos a cambiar un grid de 20 por 20 kilómetros y también pueden revelar puntos exactos y todos estos son los puntos de rufus colored sparrow pero hay un límite de cuántos puntos se pueden poner en una mapa de Google pero por eso que no tenemos una mapa de cada punto porque hay tantos puntos que tenemos información que no es casi imposible poner todo en una mapa porque hay tantos puntos que es muy difícil porque hay tanta información que es imposible ponerlo por una página de web pero también pueden con los puntos pueden ver todos los conteos aquí y la lista pueden ver su profile bueno me gustaría mostrar una cosa más de a veces hay algunos especies o algunos sitios que no quieren compartir con el mundo tal vez son localidades privadas o hay una especie muy raro y no quiere ocultarlo un poco entonces yo puedo ir a este list y hay una opción aquí que dice ocultar de las aplicaciones eBird entonces y ahora este está ocultando y después puede mostrar en la aplicación otra vez y a veces dura un poco de tiempo porque tenemos más que tenemos tanta información en eBird que tenemos que hacer algunos del procesamiento de datos cada noche porque todo el mundo quiere que cuando tocas el sitio de web tiene que tener todos los datos aquí pero rápido 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 pero cuando hay tanta información es muy difícil a tener todo en vivo entonces nosotros hacemos muchos procesos para processing que a veces tiene que durar un poco de tiempo en realidad cuando estás ocultando una especie es muy muy importante entonces este va a la primera de la línea de cosas que tiene que hacer el base de datos y usualmente no dura mucho tiempo pero el proceso de unhiding no es tan importante entonces puede durar un poco más tiempo para mostrar en todas las páginas entonces cuando un list está ocultado solamente los revisores y las personas que están en la checklist pueden ver la información voy a cambiar cambiar lengua inglés porque quiero mostrar algunos de los ejemplos de portales regionales y muchos entonces tenemos muchos portales regionales algunos en los Estados Unidos algunos en Centro América pero podemos ir a como cualquier tipo de lugar tal vez España porque es un poco diferente entonces pueden ver que en España es una cada portal es una partnership asociación de socios una alianza de socios que tienen que están trabajando juntos en España pueden ver que es muchos grupos diferentes como BirdLife como Sociedad Galega de Ornotología algunas compañías en otros lugares como en vamos a ir como a México a Aver Aves es un proyecto más que todo de Conavio ellos también tienen un montón de socios porque no todos están aquí en esta página en como en Chile Chile es un ejemplo muy bueno también porque es un proyecto que empieza con la red de absorbidores de aves y vidas celestes de Chile pero también ellos trabajan muy duros con el Ministerio del Medio Ambiente y CONAF y ellos tienen muchos procesos que son muy muy bonitos para con el Ministerio del Medio Ambiente entonces cuando hay una necesidad de hacer un Environmental Impact Statement ellos tienen que la compañía que está en el proceso de hacer un Environmental Impact Assessment tiene que ir al IBRD o pueden pedir directamente al Ministerio del Medio Ambiente para tener esta información porque como estaba diciendo Viviana en el ejemplo de Cozumel usualmente lo que pasa cuando hay un Environmental Impact Assessment es que hay un grupo de biólogos que tal vez van a un lugar para una semana o dos semanas y ya es todo pero ya tenemos este montón de información de unos sitios en Chile ellos dicen que esta base de datos es parte de nuestro gobierno si ustedes están haciendo una cosa que es tan grande que tiene que hacer un Environmental Impact Assessment tiene que bajar los datos aquí para ver si hay algunas especies que están en peligro de extinción o especies raras entonces esta es una alianza muy fuerte y también en Brasil es es interesante también porque tenemos SAVE Brasil pero también PUC y Observatorio de Aves de Butantan también es una alianza entre muchos tipos de organizaciones y en nuestra experiencia los portales que son más poderosos son los que tienen una que son parte del gobierno pero también tienen una conexión con las universidades y también tienen unas conexiones muy muy fuertes con las redes de observadores de Aves y en casos como así las redes de eBird son muy muy fuertes a veces es como como vida hay algunas cosas que son difíciles y hay algunos tiempos cuando todo no está muy tranquilo y fácil pero la mayoría de tiempos cuando personas pueden trabajar juntos cada grupo tiene su propio área de expertise y pueden contribuir en una manera muy robusta al al partnership al al alianza eBird Taiwan es un poco interesante simplemente porque parece tan tan diferente ¿algo más? En cuanto a los nombres comunes en español que usan ustedes son los nombres mexicanos o No, tenemos un montón de opciones vamos a ver porque quería decir que al tenerlos disponibles para Colombia no ayuda eso yo creo que confunde confunde a la persona No tenemos un ejemplo en Colombia porque en lo que yo no conozco mucho sobre este tema porque es algo del equipo de taxonomía pero en eBird una de las cosas más difícil de eBird es que hay idioma del sitio pero también hay idioma de de las especies entonces cuando estás ahí pueden ir a tus preferencias y hay muchas opciones para vamos a cambiarlo pero tenemos muchos tipos de nombres entonces hay muchas personas que usan nombres comunes nombres científicos o hay algunos que usan los dos entonces tenemos son muchos diferentes opciones aquí pero es difícil porque cuando nosotros estamos haciendo el trabajo de taxonomía no simplemente tenemos que hacerlo con nombres científicos y con nombres en inglés y español tenemos que arreglar con todas estas listas y es mucho trabajo porque si hay personas que están entregando datos y el nombre quiere decir algo diferente es algo muy mal entonces usualmente hay muchas personas que usan inglés de Estados Unidos también en inglés de IOC que es otra forma de de lista internacional de International Ornithological What does that even stand for? Congress Committee Si hay algunas personas que no quieren su nombre en la página pueden elegir Anonymous eBirder Esas son opciones para privacidad tenemos alertas porque el mundo de pajareros les gusta saber cuando hay un ave raro hay muchas personas que ocultan todas estas opciones hay personas que no les gustan su nombre en el top 100 entonces se ocultan aquí hay personas que quieren decir cosas muy malas sobre sus amigos en los comentarios del checklist entonces ellos pueden ocultar esos comentarios hay muchas opciones en cómo alguien puede elegir compartir sus datos la única cosa es que con la comunidad científica la información está abierta una pregunta que pasa con las imágenes que uno sube quedan uno cede los derechos de la imagen a ustedes o no la idea es más o menos muy parecido a eBird los derechos de las imágenes o de las gradaciones son suyos pero usted debe el permiso a Cornell o los compañeros o como canario a usar las imágenes para ciencia como el tipo de ciencia de computer vision también para usarlo en páginas de web la idea es que si podemos compartir las imágenes es importante que no es solamente para nosotros en Cornell es la idea de eBird y de todo que no pueden usarlo para comercio pero estás con una NGO o con académica o algo como así pueden usarlo pero tiene que poner el nombre de contribuidor y de donde viene respecto a esa pregunta hay gente pues mucha gente le pregunta a uno que si esas fotos es verdad que las venden a un Ibert Plus pues esa pregunta sale mucho en todas partes aquí en Colombia que pues que si es verdad que hay como un Ibert Plus que se vende y que no yo sé que es como una leyenda urbana pero es un comentario que rueda mucho en Colombia porque somos muy maliciosos entonces creo que vale la pena que nos cuenten que eso no existe o si no sé no si si que se paga pues o algo así si tenemos bueno la única cosa que tenemos es que tenemos un grupo se llama patrocinadores de Ibert o algo como así como amigos se llama amigos de Ibert ellos pagan como cinco dólares o algo diez dólares cada mes y ellos tienen la oportunidad de ayudarnos con los betas pero más que todo es algo para para probar herramientas si pero no vamos a para nosotros es muy importante no tener niveles diferentes porque es el opuesto de la misión de Ibert la misión de Ibert es conectar todos juntos al mismo nivel entonces lo sé que tal vez una manera de ganar dinero para tener este proyecto sería hacer algo como así pero para nosotros no pensamos que podemos hacer este tipo de plan de sostenibilidad porque está completamente contra de lo que estamos tratando de hacer tengo otra otra pregunta si 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 hay una reserva por ejemplo acá en antioquia que le interese saber el listado de especies que han sido observadas en la reserva si la reserva no está especificada dentro de Ibert no hay manera de uno decir esta es el área de mi reserva dígame bueno puede bajar los datos lo difícil es que cada persona que tiene su propio área de interés y nosotros tenemos que tener una forma de dibujar una frontera de un lugar grabarlo pero no es muy fácil hacer eso porque tenemos que tener un sistema de quién puede cambiar las fronteras también hay mucho trabajo en el proces en el proces en el procesamiento de datos para mostrar en estas páginas entonces nosotros queremos hacer algo como así con porque ahora tenemos este concepto de hotspots pero no está solamente está en un punto entonces no sirve tanto con android ahora pueden usar el centro del hotspot si estás usando android porque nosotros tenemos la opción de ver su track su recogido de donde estás entonces tenemos algunas ideas de cómo puedo hacerlo nosotros sabemos que tenemos que hacerlo mejor pero hasta ahora tiene que bajar la información a un GIS y jugar allá gracias entonces estamos hablando que tal vez es interesante contarles esta parte del proceso porque creo que hasta ahora es bastante claro para muchos que es que es una aplicación que se puede usar puede usar cualquier persona es ciencia ciudadana y que finalmente hay un equipo de personas que la digamos que la están curando y que la generaron en el laboratorio de Cornell pero también en parte de todo ese proceso colaborativo hay digamos un equipo nacional que está siendo parte de ese proceso de curaduría de los datos que no sé si para algunos era conocido entonces en parte ese grupo es joven al menos algunos nos invitaron recientemente en parte también por por eso los datos y es un grupo que esperamos crezca porque sabemos que aquí en Colombia hay un montón de gente que estudia ornitología y que también sale a pajarear a los sitios y conoce bastante bien la bifauna de algunos de los sitios entonces como les hablaba Cris ahora es un proceso largo a veces no tan rápido como quisiéramos porque pues es un digamos que debemos sacar tiempo de otras actividades y en parte por eso a veces es que muchos de estos registros no son revisados tan rápido como todos quisieran entonces no sé si quieres que les muestre ah bueno ahí está bueno listo entonces este es un ejemplo de cómo nos saldrían a nosotros los datos para revisarlos y entonces hay un montón de registros que cuando los metieron dentro de la lista le salieron raros y posiblemente la lista no ha sido aceptada precisamente por este tipo de registros que usualmente son pocos a pesar de que por ejemplo incluyan información extra como fotos o grabaciones eso es súper o más bien nos ayuda mucho en el proceso de curación de los datos porque pues es evidencia física de que el bicho está ahí de que las aves están ahí por ejemplo las grabaciones son también súper importantes entonces cuando hay un registro en este punto lo que usualmente hacemos es ir a ver al historial y ver por qué ese registro es raro entonces usualmente ese registro es raro porque no está dentro del filtro como les como les contaban los filtros todavía están como en proceso de construcción y es algo dinámico que va cambiando conforme conocemos mejor la distribución de las aves pero miren que por ejemplo en este caso hay un primer filtro que es que es el automático que hace el computador y en este caso sería porque presenta aquí en el filtro miren que aparece que hay cero individuos y entonces en este caso lo que uno hace si sabe que la especie si está ahí si tiene ya un digamos una evidencia física que sería la foto entonces uno modifica ese dato que en este caso pueden ser cinco individuos y lo actualiza y entonces en ese caso este registro en particular ya quedaría como válido después uno pues hace una validación acá y hace también documenta por qué es que ese registro es válido principalmente por ejemplo porque hay evidencia física porque ya se corroboró que la especie estaba ahí y en general es un proceso es un proceso largo y como les contaba pero también es muy particular de cada uno de las especies porque muchas veces por ejemplo presenta problemas de localidad o de mala identificación y en ese caso lo que uno hace usualmente antes de validarlo es enviarle un correo a la persona preguntándole si tiene más información sobre el registro en algunos casos por ejemplo que uno identifica que es un pajarero que apenas está empezando uno a veces a mí la tarea que me gusta hacer es como decirle no usted estaba en este sitio muy probablemente lo está confundiendo con esa especie y digamos que también es un proceso como de ayudarnos como comunidad para para validar los registros y que estemos seguros que estamos utilizando información de calidad y confiable ese es el tipo de correos que hay generalmente dependiendo del registro como les decía uno lo puede modificar y y si alguna vez les llega por favor respondan que ese es uno de los esos es uno de los problemas principales o al menos en mi caso es que les escribo correos para poder validar los registros o rechazarlos finalmente y nunca responden entonces esa es digamos que tiene que ser un proceso de parte y parte para que para que funcione no sé si quieres que hable algo hay muchos de Dios y está en la lengua de 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 la persona que va a recibir si entonces en parte también queríamos como en esta parte contarles que hay participación nacional en cada uno de los de los sitios David pero entonces que sucedería en el caso de en el Global Big Day en Caldas alguien reportó el Quetzal en el parque de Salamina lo que es absolutamente improbable quiere decir que ese ese registro pasó los filtros y pasó el evaluador yo creo que tal vez Chris estaba pues en muchos de esos en algunos de esos casos es que pasó el filtro si pasa el filtro inicial el de aquí a nosotros ni siquiera nos sale entonces entonces esos serían los casos en que tal vez uno debería decidir puntualmente a ver qué pasó con ese registro pero a nosotros solo nos salen en esta lista para revisar las especies raras que el filtro detecta por ejemplo yo creo que ahí sería muy válida la opción que nos hablaba Chris de reportarlo cuando habla de especies raras que se refiere a una especie endémica o que no se ha registrado anteriormente especie rara según el filtro que es el que la detecta es bueno mientras lo voy contando tal vez ya lo reportaron el proceso funciona las especies raras según el filtro puedo mostrar un ejemplo de cómo puede pasar este solamente está bien ahora ahora alguien puede bueno el equipo de revisores pueden ir a esta página cuando estás mirando en una por algo con la lista de aves y pueden revisar de aquí entonces para las personas que son parte del equipo pueden ir y pueden buscar como el golden heads of quetzal y pueden hacer todo el mismo tipo de trabajo aquí entonces cuando hay un registro dudoso en una lista lo que pues se mantiene ahí la lista si no se publica y no se comparte o solo es el registro de esa especie o es toda la lista si la lista ya tenía una especie rara entonces ya todo queda como bloqueada se depende de la lista si hay muchos errores y parece que toda la lista está un poco mal pueden pueden yo puedo mostrar un ejemplo ahora solamente estamos trabajando con este reporte de dos golden heads quetzales pero cuando estaban también podemos ver esta es la sumisión de todas las especies que están en esta lista entonces yo puedo para mostrar un ejemplo solamente decir que no es válido no hay documentación y ahora dura un poco de tiempo para ahora no no están válidos pero válido un un invalid válido válido Y ahora todo es válido. ¿Otras preguntas? Bueno, podemos. ¿Quieres hacer el mañana? ¿De trabajo de Allie Johnston? Bueno, voy a explicar un poquitito de esos species accumulation curves. Y la idea de esos curvas, usualmente en biología, nosotros usamos para definir cuándo un sitio está bien conocido. Y hay un concepto que cuando el rato de acumulación, ¿Mande? ¿Acumulación? ¿Acumulación? Más o menos. De estas curvas, es tarde, lo siento. Voy a practicar esta noche con mis amigos. Con esta curva, pueden ver que no hay más especies que estás encontrado. Pero nosotros queremos usar estas curvas por persona para mostrar la diferencia entre personas. Entonces, si yo estoy en Nueva York, Yo conozco más o menos todas las aves en Nueva York bien. Entonces, al principio de un checklist, voy a encontrar muchas aves. Y van a ver más o menos como así. Pero yo, si estoy con mi mamá, quien es la mejor mamá en todo el mundo, muy simpático, perfecta en todas las maneras que pueden ser perfectas. Pero ellas no saben mucho de las aves. Entonces, su curva va a parecer como así. Porque tal vez hay algunas especies que van al comidero y cuando están allá sentando, comiendo muy suave, ellas pueden ver, ah, sí, es amarillo. Tiene un pico como así. Tal vez es un American Goldfinch. Voy a ver en mi libro. Porque el proceso de identificación dura tiempo. Pero después de tiempo va a aprender cómo aparece. Esta fue la idea del uso de estas curvas. Entonces, y este es el trabajo de Ali Johnston, más que todo eso, pero todo es un esfuerzo de equipo. Entonces, nosotros usamos un técnico para usar algunos de esos bird conservation regions que tienen más o menos los mismos aves que son posibles en estas regiones. Y tenemos dos grupos de observadores aquí. Un grupo de expertos y otro grupo sin mucha experiencia. Y pueden ver, hay una gran diferencia entre esos dos tipos de observadores en estas regiones. También lo más interesante para nosotros es, al principio, las curvas están muy bajas, pero después de tiempo, parece que las personas que están entregando datos a eBird se mejoran y las listas son más buenas con más especies. Y esto es muy importante. Y no hay, en el campo de ciencia ciudadana, no hay mucha información que muestra con participación personas. Hay una correlación entre participación y conocimiento de lo que estás haciendo. Entonces, nosotros podemos usar esta información en los modelos. Y Viviana va a hablar un poco más mañana sobre los modelos. Yo creo que también, por ejemplo, una cosa que se hace es que muchas veces no se usan los datos cuando hay una densidad alta. Solo se usa de gente que ha mandado más de 100 cheques. Más de 200 cheques. Y ya se sabe que la curva de acumulación es bastante alta. Entonces, esa información, no sé, con una densidad grande información, uno siempre usa la de más alta calidad. También me gustaría mostrar un ejemplo que es un poco diferente, pero para mostrar la diferencia entre abundancia y ocurrencia. Bueno, también nosotros, cuando estábamos trabajando con el Nature Conservancy en ese proyecto de Bird Returns en el Valle Central de California. El Valle Central de California es como puro ag, agro, 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 hay mucho, hay pastizal, pero también hay muchos kilómetros y kilómetros de pastizal de arroz. ¿Dice pastizal de arroz? Bueno, arrozales. Y esta es una foto de un helicóptero, avión, no sé. Y todo eso son snow geese que están usando ese tipo de tierra. Entonces, al principio, muchas personas tienen la pregunta, bueno, pero esta información viene de pajarreros. No tenemos confianza en este tipo de datos. Tenemos que hacer algunos, tenemos que hacer más sobre este tipo de datos. Entonces, este es un modelo de STEM que Viviana va a explicar un poco mañana. Pero esos puntos que están arrozados son de telemetría. Y pueden ver que con esta especie de Northern Pintail, hay mucha correlación entre esos dos tipos de datos. Y este era uno de los primeros pasos para mostrar que, bueno, si esta información, si hay problemas, hay personas que están, no son sensores perfectos, pero más que todo, con este proceso, los resultados son muy, muy parecidos a información con telemetría. Y este es un ejemplo de la diferencia que estaba explicando entre ocurrencia y abundancia. Este es un modelo de ocurrencia. Y lo que pasa es que hay algunos que están aquí, y en este caso es Northern Pintail, que es un pato que está muy fácil a identificar. Los machos tienen una cola bien larga y son muy bonitos. Y si va a ir a un lugar y un macho está allá, van a verlo. Pero, en realidad, si nosotros estamos haciendo decisiones para conservación y queremos hacerlo en los lugares donde hay más abundancia, abundancia, esos son muy diferentes. Pero desde que hay personas que no están usando solamente el X, está reportando conteos, nosotros podemos ver con los checklists con conteos que este es el lugar más importante. Se independe de qué estás tratando de hacer. Tal vez es muy importante tener una amplitud de localidades para Northern Pintail, porque tal vez hay un botulismo o hay una enfermedad que si todos los aves están aquí, tal vez piensas que sería mejor y si hay una manera de mover a algunos de los aves aquí, si ponen a habitar allá. Es una pregunta, pero con esta información pueden discutir las opciones mucho mejor que sin información de abundancia. ¿Preguntas? Ahorita nos preguntaron que para la aplicación que era considerada una especie rara. Creo que no le respondimos ¿En qué sentido? Una especie rara, o sea que aparece que aparecen los filtros de los revisores, ¿qué características tiene para que no sea aceptada? Sí, esta es una pregunta muy buena. Yo puedo mostrar algunos ejemplos de cuáles son algunas cosas buenas y cuáles son algunas cosas que no, que tal vez no están tan buenas. ¿Dónde está? Se depende exactamente del nivel de, si es un registro nuevo para el país, necesita tener un poco más información como fotos o grabaciones. Si es algo que es común en un lugar y tú sabes que es muy común y también tú conoces al revisor y ustedes saben que estamos en la misma página, decimos, que de sus niveles de competencia, pueden describir, pueden decir algo que esta especie es común, pero en realidad este no informe tanto, entonces usualmente yo pongo, voy a ver algunos ejemplos de mis listas porque es más fácil encontrar algunos ejemplos míos. de mis listas. Sí, de mis listas. Entonces, este es un ejemplo de una especie muy raro. Este fue el primer registro de Wong-tailed Jaeger en el Cayuga Lake Basin, donde está este montón de ornatólogos. Entonces, y también es una especie que es un poco difícil de identificar, particularmente los juveniles, porque es muy, muy parecido a Parasitic Jaeger y los otros. Entonces, yo tengo mucha información en cómo puedo identificarlo. Y también tengo algunas fotos que van a venir algún día, que están aquí, pero no sé por qué. Entonces, pueden ver con fotos y todo. Entonces, este es mucho mejor que un comentario que dice algo como, sí, esta especie es muy común. Yo conozco esta especie. Yo vivo en Nueva York y esta especie es muy común allá. Estos no sirven tanto. Es más importante a tener un, si puede tener una foto, es mucho, mucho mejor. Y desde que hay muchas personas que están entregando datos en el campo con un, con, con el Evert App, pueden ver cuando estás en el campo que, que una especie es raro, porque van a recibir un, un mensaje que dice, este es una especie raro. Entonces, tal vez no tienes un cámara, pero tal vez sus amigos tienen un, 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 unos cámaras. Y ahora es mucho más fácil tener información para verificar. Porque usualmente cuando estás en los Review Tools, pueden ver cuáles son los registros que tienen fotos. Y usualmente cuando yo estoy muy ocupado y no tengo mucho tiempo de trabajar con todos los datos, yo voy a empezar con los, los registros que tienen fotos, porque son muy simples. Y entonces yo puedo ver, ok, vamos a ver esta foto. Es que el internet no funciona. Red Bill Parrot. Entonces es mucho más fácil pensar en, en, con estas fotos, cuando hay fotos. Entonces, lo mejor es, es si puede tener un, un foto o un grabación. Pero si no, ponga sus notas. Y lo más importante es que, es que yo tengo algunos registros que no eran aceptados de, de nuestro equipo. Porque a veces yo no veía un ave muy buena y, 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 y no tengo suficiente información porque es, es muy raro. Si puede estar en mi lista porque es mi lista, pero no, no van a, y está en el base de datos, pero no va a, a, a ir a, a los científicos. Porque tenemos que, desde que toda esta información está usando para, ah, conservación, para ciencia, para hacer decisiones en el nivel de, de gobierno. Es muy importante que somos conservativos. Entonces, no, no se enojan si tus, sus, ah, algunos de, de tus pajaritos no parecen. Porque a veces así es vida y, ya, este pasa a cualquier persona que está usando eBird. No es algo personal. Yo tengo una pregunta sobre las, las imágenes que tú estabas mostrando, los mapas de ocurrencia relativa y abundancia relativa. Ajá. O sea, si yo miro esos mapas, por ejemplo, eso sería ideal, la información ideal a tener en cuenta en cualquier decisión a tomar acerca de si una especie, por ejemplo, está en una categoría de amenaza u otra. ¿Existen ejemplos ya hoy en día donde se hayan tomado estos productos para decidir si una especie, por ejemplo, está en una categoría de amenaza u otra o todavía no tenemos la confianza suficiente? No, no, tenemos muchos ejemplos. Hay, hay personas que están trabajando con Red Knot, el listing de Red Knot en el este de los Estados Unidos. Y la cosa es que hay mucha información, pero usualmente está en un nivel muy, muy pequeño y al nivel de un estudio. Y por eso es un poco difícil decir que, bueno, tal vez este ave no está allá porque están al sur como 50 metros, o como 50 millas al sur en otro lugar. Claro. Otro ejemplo es con Tri-Colored Blackbird y con, Viviana, ¿quiere hablar un poco de Tri-Colored Blackbird? Sí, por ejemplo, la mayoría de… No, es ok. Por ejemplo, con el Tri-Colored Blackbird, que es una especie en California, yo tengo un postdoc ahorita que he estado trabajando con los datos de Tri-Colored Blackbird el último año. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el estado está… lo propusieron como una especie amenazada a nivel de estado para California, pero también a nivel de todo el país, a nivel federal. Entonces, el estado de California, U.S. Fish and Wildlife, Audubon, todos tenían sus como proyectos independientes con Tri-Colored Blackbird. Algunos estaban anillando por acá, otros estaban haciendo conteos por acá, otros estaban viendo nidos por acá. No había nada realmente que recopilara toda la diferente información, pero también, por ejemplo, el estado solo tenía dinero para hacer conteos cada tres años. Después, ellos iban y anillaban, anillaban en pocos lugares. Entonces, ahorita lo que hicimos, no tenían como los mapas de distribución, ni podían ver tendencias, no podían realmente ser mucho, porque solo tenían… Cuando una especie es muy rara, que se está pretendiendo poner en listados, la mayoría, todas las observaciones son ceros, podemos verlo son más… Hay pocos unos, hay pocos unos, y cuando hay unos están así todos agrupados en algún lugar. Entonces, es un tipo de información muy difícil de analizar. Entonces, lo que hicimos fue tomar todos los datos de Iber y hacer diferentes tratamientos de cómo muestrear, de cómo analizarlo para quitar todos esos sesgos. Porque cuando hay muchos ceros, todas las cosas típicas que uno ve, áreas bajo la curva, todo eso, uno dice, uy, el poder predictivo es grandísimo. ¿Por qué? Porque está prediciendo ceros, no está prediciendo los unos. Entonces, si uno no sabe qué es lo que está comprobando, dice, uy, este modelo está genial, pero no, la verdad está fatal y eso es lo que se tenía antes. Entonces, hicimos mapas de distribución para la época reproductiva, no reproductiva y después sacamos tendencia poblacional y se ha habido una reducción de un 30% desde que empezó Iber, desde como el 2002 hasta ahora, hasta el 2016 que analizamos, vimos un decline de 30%. Que es lo que había, algo súper interesante pasó, que los conteos de los estados que ellos hacían, ellos tenían un 45% de decline poblacional, pero porque esa especie es medio nómada, no siempre están en los mismos lugares. Entonces, este año cuando contaron, salieron 15 mil más individuos que cualquier otro año que han contado. Entonces, el año donde tienen que ponerse las pilas para proponerla como especie amenazada, le salen porque no tienen tendencias, tienen el conteo, el conteo, el conteo y después salieron así el tamaño y la respuesta del estado fue, ninguno de los otros años sirve, estaban malos. Entonces, nosotros ahorita la información que tenemos y la tendencia que estamos sacando, porque también hicimos un modelo poblacional integrado con todos los datos de anillamiento, todas las observaciones, no solo decimos, bueno, esta es la tendencia verdadera que es un 30%, pero también que supervivencia de hembras es lo que influye más el crecimiento poblacional, pero porque la supervivencia es tan alta ahorita es una mala oportunidad para la conservación, que lo que está bien bajo, que es una buena oportunidad de conservación como tipos como bird returns, es el éxito reproductivo, reclutamiento poblacional, que eso también influye mucho, mucho al crecimiento poblacional. Entonces, ahorita estamos modelando y esa información es la única que puede usar el estado ahorita para ver si realmente pone a esa especie como especie amenazada federal y a nivel de estado. Entonces, lo interesante de tener una plataforma que te dé información, no cuando vas y haces un muestreo de una vez al año, sino que tienes información de todo lado, la filtramos, la corregimos, la tratamos bien, es que te puede ayudar en este tipo de preguntas cuando… cuando yo no sé, si no tuviéramos esos resultados, que ya tenemos ya… mandamos un paper, estamos ya terminando el otro y justo la decisión la hacen en febrero. Entonces, si no hubiéramos hecho este proyecto en el estado no te hubiera… no sé qué hubieran hecho porque no tiene una tendencia poblacional realmente bien estimada. Ese es el ejemplo más concreto, sí, que conoce. ¿Pero no está siendo usada a nivel… o sea, por ejemplo, para todos los Estados Unidos, que sea utilizada la herramienta para decidir quién está en peligro? Bueno, en los Estados Unidos nosotros sabemos más o menos cuáles son las especies que están en peligro de extinción, porque son muy raros, lo difícil es y lo que nosotros estamos usando… permítame buscar un ejemplo de BLM. Y es que también recuerden que el breeding bird survey ha estado por 60 años, entonces las tendencias poblacionales, un montón de cosas, ya viene de otros datos, pero lo interesante es que tricolor blackbird no se muestra bien con ese breeding bird survey, porque uno no puede usar un transecto y puntito de conteo de tres minutos para monitorear a esa especie. Entonces hay toda una gran cantidad de especies que sí se sabe, pero hay otras que no se sabe porque no se ha podido estimar tendencias poblacionales buenas con el breeding bird survey. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es empezar a rellenar un vacío, que la gente se está interesando, pero la historia de monitoreo es mucho más larga ya, entonces ya se tenían tendencias, etcétera, pero el State of the Birds report que salió hace dos años, todos los datos que se usó fueron de eBird. Cris, pon este ejemplo y enseguida Karen nos da dos palabritas para cerrar el día de hoy. Este es el reporte que va después del State of the Birds report para el National Forest Service, y nosotros podemos ver en los bosques que están en el oeste de los Estados Unidos, hay mucho terreno y muchos National Forests que están en el oeste, pero en el oeste de los Estados Unidos hay mucho, la mayoría de los lugares están en tierras que son privados. Entonces, para el National Forest Service, ellos tienen un interés en estos 34% de los aves que tienen la mayoría de sus poblaciones en sus districtos. Entonces, lo que podemos hacer es ver que hay seis especies de su población mundial que tiene más que 50% de sus poblaciones en las tierras que son de los National Forests. Entonces, nosotros podemos definir cuáles son los National Forests que son más importantes por cada una de esas especies. Entonces, este es un ejemplo de Williamson Sapsucker. Podemos ver que como 80% de su población está en las tierras de National Forest Service. Entonces, el mandamiento de National Forests son muy, muy importantes para estas especies. pero cuáles son los National Forests que son importantes. No van a dar dinero igualmente a cada lugar. Entonces, podemos usar los modelos que Viviana va a explicar un poco mañana para ver exactamente cuáles son los lugares más importantes. y pueden ver que este Toya de National Forests, este de aquí, es lo más importante en todo el mundo. Entonces, si estás haciendo un plan de ayudar a este ave, este lugar es muy, muy importante. Y lo difícil solamente es que no tenemos información al nivel global de una especie. Y por eso hay mucho político que pasa cuando estás hablando de quién debe, deben tener dinero para hacer proyectos de una ave. Este es una manera de ver cuál es en realidad con este sistema, cuáles son los lugares más importantes y también tenemos para Clark's Nutcracker y Hammond's Flycatcher y muchas otras especies. Entonces, ahora nosotros no estamos trabajando en el nivel de solamente cuáles son, pero más que todo, cómo podemos priorizar los lugares que son más importantes. Pero siempre, por ejemplo, lo que ayuda es que nosotros no somos los que decimos no, que esto es una especie. Nosotros no somos los que hacemos eso, sino que vienen y nos dicen, esos son nuestros criterios que usamos para definir si una especie se va a poner como especie amenazada oficial, o esos son los criterios que usamos, digamos nosotros lo que presentamos es la evidencia y ellos toman la decisión, porque hay que ser objetivos, estamos dando resultados todavía al final del día, nosotros no somos tomadores de decisiones ni nada, sino realmente ahí es donde viene la ciencia para la conservación. Eso es lo que está pasando, ustedes utilizan sus propios criterios para ver qué decisión toman basándose en esa información. Y al final del día eso es lo que estamos hablando, eso es lo que es monitoreo. Ya en los últimos años yo he dejado de hablar de monitoreo, porque todo el mundo tiene su propia definición de monitoreo diferente, entonces yo siempre hablo de qué decisión tiene que tomar, qué información necesita usted para tomar una mejor decisión. Vamos al campo y colectemos la mejor información de la forma más costo eficiente. Eso realmente es el monitoreo, no es de hacer la misma cosa todos los años, no es de tener un protocolo que los sitios aleatorios, no, es realmente cómo podemos lograr tener la mejor información para tomar mejores decisiones. Eso verdaderamente es un monitoreo en sí, ¿verdad? ¿Quieres hablar un poco de UNEP o por qué? De UNEP. De UNEP. Por ejemplo, una de las cosas que estamos empezando a trabajar con ellos y yo no sé si ellos ya estuvieron aquí, aquí ya estuvo el programa de Red Plus de la UNEP, ya trabajaron con el gobierno aquí para priorizar bosques, para servicios de pagos ambientales y eso. Red Plus, no, pero el programa de ambiental de las Naciones Unidas, que ellos están trabajando con diferentes países, sé que tiene una lista larga de con quienes están trabajando. Sí, digamos el programa Red Plus lo que tiene, porque es financiado un poco por la UNEP, básicamente ellos van y hacen un informe de cuáles son los bosques prioritarios para cada país, entonces en Costa Rica trabajaron ahí, cuáles son los bosques prioritarios y ahora están en Honduras, entonces básicamente casi nunca tienen una capa de diversidad, lo que trataban de usar antes era GBIF y cuando estaban tratando de terminar el programa en Costa Rica, la mayoría de datos en GBIF son los datos de eBird, entonces ellos le dijeron al gobierno, no, ya estamos trabajando con el laboratorio, pero no teníamos suficiente tiempo para que ellos incorporaran nuestros resultados, pero dijimos que para la próxima vez que trabajamos juntos sí, entonces ellos ahorita están aquí en Honduras y esos son los resultados del modelo, pero lo que ellos están haciendo es, yo había hecho un proceso por tres años de valorar el estado de conservación de todas las especies de Centroamérica, residentes y fueron los mismos criterios que se usaron para Canadá, para Estados Unidos y para México, entonces desde hace tres, cuatro años empezamos a trabajar y lo terminamos para todo Panamá, entonces evaluamos 1.144 especies, entonces de esas especies que evaluamos, utilizando datos de eBird, utilizando los criterios de expertos con el mismo proceso, esas listas de especies tenemos ya la lista como una, no es la UICN sino la lista roja que utiliza los mismos criterios y una lista amarilla, entonces lo que hicimos porque ya son las listas oficiales, trabajamos con todos los ministerios del ambiente, con la academia, con los grupos de observadores de aves, tomamos la lista roja, Honduras tomó esa lista y ellos la refinaron y esa es la lista prioritaria para ellos para conservar bosques de aves, entonces lo que hicimos de esa lista, corrimos un montón de diferentes modelos de estema, eso lo hicimos la semana pasada, Chris está ahora revisándolos, entonces tenemos varias especies, lo que vamos a hacer es combinar la información para Honduras, de todas estas especies que ya son las especies oficiales del gobierno como indicadoras de calidad del bosque y las vamos a combinar en un shapefile que ellos después van a incorporar en su forma oficial, que lo usan como cobertura forestal, etcétera y eso es lo que ellos van a usar para decirle al gobierno como un reporte oficial, aquí es donde vamos a priorizar con Red Plus y aquí es donde hay que priorizar, entonces esto es como un piloto para ver cómo colaboramos y cómo podemos usar los resultados que tenemos para la toma de decisiones, entonces ellos están súper emocionados, el reporte para Honduras va a tener toda una página de qué es Iber, cuál es el análisis estadístico que hacemos, los papers que describen el control de calidad que llevamos, que por qué es información válida, pero la única información biológica que usaban era la de JBEF, entonces al final del día dijeron, no mejor usamos la de ustedes y después incorporan tal vez información de jaguares o algo así, si existe, pero ellos querían una capa consistente que no importa a qué país vayan, puedan tratar de incorporar esa información. Tal vez como una última cosa para complementar las especies raras que creo que es chévere que quede bien claro, es que no necesariamente es en términos de si son amenazadas o endémicas, sino sobre todo en términos de la distribución, entonces por ejemplo un azulejo es común en su amplia distribución, pero si por ejemplo en un listado de Iber, colócate que estás en el páramo y hay un azulejo, ese sería un registro raro, a eso se refiere. Bueno, queríamos compartirles una información y sobre todo ofrecerles disculpas porque nos faltó enviarles la segunda versión actualizada de la agenda y algunos nos han dicho, bueno, ustedes hicieron modificaciones en la agenda y no nos habían contado el inicio, entonces qué pena con ustedes. En la agenda inicial que les habían enviado a todos aparecían unas charlas en la mañana sobre Iber Colombia y la iniciativa y bueno, pues finalmente estuvimos conversando internamente, consideramos que era pertinente el primer día focalizarnos en la plataforma, el uso de la plataforma, los temas de calidad, la potencialidad que tiene, mencionar solamente cómo se han abierto ventanas como Iber Colombia en muchos otros lugares del mundo y las ventajas que ha representado para esos países crear eso y mañana lo que estamos proponiendo es que en la mañana retomemos un poco temas de buenas prácticas para el uso de Iber, recolección de datos y demás, abordar en algunos probablemente grupos de trabajo un poco más focales los temas de uso de datos, modelamientos y nichos y modelos de nichos y demás, que ha sido una de las cosas que ustedes nos comentaron que consideraban importante profundizar y en la tarde, si trabajar, eso lo teníamos propuesto en la actualización, específicamente sobre la ventana Iber Colombia. Solamente para hacerles como una breve introducción del tema, esta es una iniciativa que ya lleva varios años, la Red Nacional de Observadores de AVE, la Renova, hace varios años hizo el contacto con el Laboratorio de Ornitología de Cornell para ver cómo podíamos tener, digamos que una plataforma desde Colombia cuando existía Dataves y demás, que nos diera todo este potencial que vimos el día de hoy, digamos que en su momento esa opción como hoy la estamos viendo no existía, tener un Iber Chile o haber aves o demás, ya hace algunos años Nick Bailey de la Fundación Selva, quien ha estado trabajando fuertemente en Colombia con este tema, nos había hecho la invitación a evaluar cómo Iber Colombia podría ser no solamente una plataforma sino un escenario para que conversemos sobre gestión de datos e información y nos encontremos en cómo efectivamente entre las diferentes asociaciones ornitológicas, entre los institutos, universidades, encontramos un punto donde conversar sobre cómo gestionamos datos e información. Como ustedes se dieron cuenta hoy y nosotros hasta ahora estamos haciendo unos análisis preliminares para unos ejercicios que estuvimos haciendo en temas de ciencia participativa, para Colombia hay cerca de 2.000.000 de registros biológicos disponibles de forma abierta que vienen de iniciativas de ciencia participativa, llámese censos de aves, llámense iniciativas disponibles en GBIF, llámese IBERT y de esos 2.2 millones de registros, 1.8 millones de registros son IBERT, es decir, de Colombia. Hemos venido haciendo unos análisis de dónde están esos registros, cuáles son las especies más observadas, ojalá mañana alcancemos a tener algo más elaborado para contarles, pero solamente para dejarles la cuña del potencial que hay actualmente en el sistema de información sobre biodiversidad de Colombia, CIP Colombia, para toda la biodiversidad, que es una de las fuentes oficiales de información para nuestros diferentes ejercicios, hay 2.4 millones de registros biológicos disponibles para todos los grupos biológicos. Información que de lejos, en términos de registros y digamos que con unos filtros de calidad interesantes para discutir, ya está disponible en otras fuentes. Así que lo que estamos viendo es que definitivamente es necesario, interesante, que conversemos alrededor de cómo potenciar aún más el uso de esa información, cómo converger en eso y cómo unimos esfuerzos para hacerlos. Mañana les vamos a estar contando en cabeza de Lina, Lina Sánchez es la persona que lidera el componente de monitoreo científico dentro del instituto, y en una conversación consideramos que esto podría articularse fuertemente los ejercicios de monitoreo científico a nivel nacional y cómo articularnos. Alrededor de eso vamos a estar conversando sobre IberColombia y sus potencialidades, la necesidad de tener mayores revisores alrededor de eso, cuáles deberían ser los criterios y cómo manejar esa revisión, cuáles son los retos en términos de articulación institucional para poder hacer realidad IberColombia de una forma realmente integradora, entonces eso lo vamos a estar conversando mañana en la tarde, invitadísimos todos. Solo una pregunta de curiosidad, ¿hay algún representante aquí del sistema de información de biodiversidad? En este momento no, digamos que yo trabajé cuatro años con el CIP Colombia como parte del equipo del CIP, si bien, espero Dairo que es el coordinador me avale para hablar de temas de CIP y respalde, porque la iniciativa ciencia participativa está articulada con el CIP Colombia, y siempre estamos trabajando cómo efectivamente canales como IberColombia, Naturalista Colombia y otros se vean reflejados a través del CIP, la articulación siempre está y la interoperabilidad siempre está en nuestro radar, entonces de ese tema lo podemos hablar mañana también.